Tal vez para muchos entendidos, conocedores del mundo automotriz, este video va a ser sumamente evidente, además también inclusive, tonto. Pero créeme que existen una gran, grandísima cantidad de personas que no tienen ni idea de qué marca de autos comprar. La pregunta más importante que muchas personas que no tienen idea de qué auto adquirir en adelante, siempre piensan cuál será el auto o la marca de autos que me dé menos problemas luego de haber comprado mi auto. Increíblemente inclusive para los autos nuevos, muchas personas se hacen esta pregunta. Y con ganas de ayudar a estas personas que prontamente se van a comprar un auto, van a gastar mucho de sus ahorros o se van a enudar por algún tiempo, déjame presentarte a continuación 10 marcas de autos que han dado menos problemas a sus dueños luego de comprarlos. Número 10. Porsche. Esta marca se lleva la décima posición de este conteo no porque sea la menos resistente de toda la lista, sino más bien porque es una de las menos accesibles, de las cuales muchas personas simplemente se limitan a soñar. Esta marca de autos alemana, muy especialista en hacer autos deportivos de primer nivel, camionetas muy vistosas, fuertes, potentes, es una de las marcas alemanas de lujo que menos visitas reporta al taller. Y esto se traduce por supuesto en clientes muy felices, en personas que consideran que estos autos son sumamente confiables. Existen modelos de Porsche que son sumamente antiguos, de 20, 30 años junto a sus dueños y andan como si nada muy potentes y muy bonitos, inclusive muchos son considerados elementos de colección. Se muestran en museos y además también en exposiciones sumamente importantes alrededor de todo el mundo, algunos de sus autos inclusive son considerados invaluables. Pero hoy en día también son considerados muy, muy confiables y alguna de las marcas de lujo alemanas que menos visitas al taller ha tenido en los últimos tiempos. Y es por esto que si quiere gastar mucho dinero en un auto deportivo, mi recomendación sería Porsche. Número 9 Subaru Subaru también es una de las marcas japonesas que menos visitas ha reportado al taller en los últimos tiempos. Los dueños de estos modelos dicen sentirse muy felices y agradecidos de haberse comprado un modelo de esta marca. Ya que a pesar de tener mucha tecnología especializada para el todoterreno, muy buenos sensores, además también suspensiones especiales para el deporte fuera de la carretera, parece que todos estos elementos son sumamente confiables. Además también Subaru piensa en la longevidad de sus modelos y por esto en mi opinión también es una muy buena marca si es que están pensando en comprarte algún auto que no te dé problemas más adelante. Ya que considero que inclusive bajo la garantía es muy pesado tener que llevar tu auto al taller constantemente para que lo reparen. Y es por esto que bajo mi opinión y la de muchos otros expertos, Subaru es considerada una de las marcas que menos problemas representa para sus dueños luego de comprado. Número 8 Suzuki Esta marca de autos también japonesa es reconocida ya hace mucho tiempo por su longevidad, además también su resistencia, la buena calidad de sus elementos y de su armado. Suzuki también produce motocicletas sumamente interesantes, alguna de las mejores y más capaces del mundo. Pero volviendo al tema que nos compete principalmente en este video, la resistencia de sus autos luego de haber sido comprados, nos dicen que muy pocas veces algún modelo Suzuki bastante moderno ha tenido que visitar el taller por problemas de fábrica o inclusive problemas mecánicos que se han presentado a lo largo de su uso. Los modelos en general de Suzuki tienen una ingeniería bastante sencilla, bastante buena, humilde dirían muchas personas, transmisiones sencillas, motores sencillos que están simplemente hechos para ser utilizados todos los días constantemente pero que duren. Y es por esto que también muchas personas expertos en el tema a lo largo de todo internet mencionan, indican a Suzuki como una de las marcas que menos problemas representa para sus dueños luego de haberlos comprado. Número 7 Mazda Esta marca sin duda alguna se ha popularizado muchísimo en este último tiempo, especialmente en América Latina. De todas maneras conoces a alguien que tenga un Mazda. Y es que no solamente son extremadamente bonitos y muy también simpáticos por dentro con una muy buena tecnología, buenos diseños en todos sus aspectos. Sino que también Mazda produce motores, transmisiones, suspensiones y sistemas eléctricos extremadamente confiables, resistentes a todo tipo de maltratos que les puedan presentar. Y muy a pesar de que por fuera estos autos puedan decirse muchas veces que se vean delicados, todo lo contrario, son muy buenos autos japoneses representantes de su durabilidad y de las cosas bien hechas que hacen. Mazda es una marca que está repuntando nuevamente en este último tiempo, superando inclusive a muchos de sus paisanos de su propio país. Y es por esto también que en mi opinión Mazda se lleva esta posición sumamente fácil, por ser unos autos tan buenos, tan bonitos, pero sobre todo que dan muy pocos dolores de cabeza a sus dueños luego de haberlos comprado. Número 6 Honda Era más que evidente que tenía que mencionar a esta muy genial marca japonesa entre los autos que menos problemas le dan a sus dueños luego de haber sido comprados. Ya que los modelos de esta genial marca japonesa no solamente son bonitos, tecnológicos ni resistentes, son más bien también algunos de los modelos que menos visita el taller a lo largo de toda su vida útil. Por supuesto que ningún producto, especialmente los autos, son perfectos, tienen tantas piezas que pueden algunas llegar mal de la fábrica. Pero muy aparte de todos estos puntos, además también considerando cualquier error humano que se pueda cometer en la fabricación de cualquiera de los modelos de esta marca, las visitas al taller por garantía hacia las tiendas de Honda son mínimas en comparación a otros modelos, inclusive también de otras partes del mundo que fabrican autos mejores entre comillas. Y es por esto que también Honda se lleva una muy cómoda posición en este conteo de los autos que menos dolores de cabeza le dan a sus dueños luego de ser adquiridos. Número 5 Nissan Esta marca tiene algunos de los autos más vendidos de toda América Latina, super ventas le llamarían muchos. Y es que aquí se aprecia muchísimo la longevidad y la resistencia de los autos, sobre todo para el uso cotidiano, para el uso fuerte, para transportar pasajeros o moverte a ti mismo todos los días muy, muy lejos. Teniendo esto muy en mente, Nissan sabe que tiene una responsabilidad muy, muy grande para con sus clientes. Ellos esperan un buen nivel de sus autos y su resistencia, y esto es por supuesto lo que obtienen día tras día, venta tras venta. Esto, sin duda alguna, se ve reflejado en la mínima cantidad de visitas que tienen los modelos de esta marca japonesa a sus talleres oficiales para algún tipo de cambio o reparación bajo garantía. Y es por esto que muchas personas, especialmente en esta parte del mundo, te comentan, te recomiendan, si quieres un auto para toda la vida, cómprate un Nissan. Y muchos también siguen este consejo. Número 4 Toyota Si creías que esta marca llegaba al número 1, pues estabas muy equivocado. Sí, es una muy buena marca, sí, hace unos autos muy interesantes, resistentes, longevos, que aguantan muchos kilómetros, pero no llegan a ser el número 1. A pesar de esto, se llevan una muy buena posición en este conteo, y es por supuesto una muy buena marca en considerar si quieres llevarte un auto para toda la vida. Un auto que definitivamente no te dé problemas luego de haber sido adquirido. Por supuesto, el auto más vendido de toda la historia del mundo automotriz es un Toyota Corolla, y te puedo garantizar que las personas lo prefieren todos los días, por muy, muy buenos motivos. Toyota, en mi opinión, una de las mejores y más confiables marcas, inclusive, cuando nuevos. Número 3 Lexus Por supuesto que la marca filial de Toyota de lujo iba a estar un nivel más arriba, ya que le dedican más tiempo y consideraciones a todos sus modelos. Esta marca de autos premium fue una de las que en el mundo reportó menos visitas al taller de manera oficial para cambios, reparaciones, bajo garantía. Y bajo la opinión de muchísimos expertos, esta marca fue una de las más confiables de todo el mundo. Pero últimamente le han quitado la corona, la han arrebatado, supuesto número 1 de marca con menos visitas al taller a lo largo de todo este último periodo. Pero aún así, si quieres un auto de lujo que prácticamente no te dé problemas nunca jamás, ve por un Lexus. De seguro que jamás te vas a arrepentir. Número 2 Hyundai Inmediatamente después de comprar un auto nuevo, tienes miedo, por supuesto, de que algo venga fallado de fábrica y tengas que llevarlo mucho tiempo al taller, aunque te salga gratis, aunque sea cobrado a través de la garantía, es una gran molestia. Pero si te compras un Hyundai, esto prácticamente es nulo de pasar. Las posibilidades son muy, muy pequeñas. Aunque sí, pueden pasar, es muy, muy difícil y debes tener muy mala suerte. Hyundai se queda fácilmente con la segunda posición de los autos que menos visitan al taller luego de haber sido comprados. Por la simplicidad de sus elementos, la resistencia de sus componentes, Hyundai es una muy buena marca que ha avanzado a pasos agigantados en este último tiempo. Número 1 Kia Y aunque esto sea sorprendente y muchos haters odian esta primera posición, Kia es considerada por los expertos en este último tiempo la marca que menos ha reportado visitas al taller. Y eso que aquí en esta parte del mundo las personas lo usan todos los días muchísimo, les dan muy duro y además también los maltratan muchas veces. A pesar de esto, Kia hace unos autos sumamente confiables y además también viendo en números, visita mucho menos que todos los demás de esta lista el taller para reparaciones de manera oficial bajo garantía. Y es por esto que esta muy genial marca surcoreana que se va a desarrollarse muchísimo en este último tiempo se lleva a la primera posición de este conteo de manera sumamente sencilla. Kia Si tú tienes algo más que agregar, por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal. También regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao Chao Gracias por ver el video.